Poema con espectro Eduardo Darnos Chance, Miralles It's all over now, baby blue Es decir, no hay alicias, ni conejos Ni el olor de Doña Mirurgia, que era mi madre Para encontrar instintivamente un hueco Donde guarecernos a las 6.16 am Te entrometes en mis pesadillas Para mirar como te hacen jirones Como indagan en las señales de la ceremonia Que hace tiempo preparaste Y de la que yo no quiero hacerme cargo It's all over now, baby blue Esto es, se terminó tu frente de seminarista Tu diccionario, tu gabardina Tu psicodélico amor cortés Tu asma Tu bolchevique único y disperso Todo se terminó ahora, baby blue Se terminaron tus lentes Tus patillas Tus 15 de noviembre Tus crines de muchacho Tus ojos últimos Perrunos y apagados tras el cristal oscuro Todo se terminó ahora Y estás mirándome Como si yo fuera el capitán de tus amigos Para cerrar las cuentas Pero nadie ha roto el pacto Hubo canción de Dylan Y la bandera Para seguirte rojo hasta el final Que otros muchos cantaron It's all over now, baby blue No pude estar allí No quise estar entonces Puse una carretera de distancia Y los ojos en el camino Hasta quedarme sin lágrimas Ahora estoy mirándote Visitante de la noche Espectro desprovisto de tus humanidades De tu Pedro De tus piedras rodantes De tus pájaros holis De tus lobisones Y de tus girasoles De tus inhalaciones De tus muertes fallidas De tus vidas de gato De tus madrugadas con mañana siguiente De tus huesos Y de tus cigarrillos Todo se acabó Solo permanece tu sentido del humor Cuando dices Felizmente Ya no bebo Es todo, chiquitines ¡Suscríbete al canal!